Papá, papá, ¿pero qué haces aquí dormido? Nada, hija, estaba echando la cabezadita, eh. Es que no he podido pegar el ojo en toda la noche. Papá, si no puedes seguir. Te pasas el día entero de la cama al sofá y del sofá a la cama. Bueno, ¿y qué quieres que haga, hija? Entiendo que lo estés pasando mal, todos lo estamos pasando mal, pero tienes que cambiar de actitud, papá. Mamá ya no está ahí, nosotros tenemos que seguir viviendo. Yo ya estoy viviendo mal que me pese. Mira, papá, vamos a hacer una cosa. Si no quieres ir a trabajar, al menos arréglate un poco y se le ha dado un paseo. ¿O por qué no llamamos a algún amigo y os vais a tomar la película? ¿Estás otra vez con lo de salir? ¿O Fernando? ¿Qué Fernando? Fernando Quintero. Estuvo aquí ayer para darme el pésame por lo de tu madre. Insistía en que debía salir de casa. Pues claro, papá, queda con él. ¿Ira a tomar algo los dos? O mejor, a comer algún sitio que te guste. Mira, ¿por qué no vas a la sana presa que siempre te ha gustado? Allí me conocen. Pues por eso, papá. Porque allí vas a estar entre gente conocida y que te quiere. Sí, que me preguntan a cada rato por tu madre. ¡Papá, por favor! Ya está bien, por favor. Ya está bien, por favor. Ya está bien, por favor. Ay, ya te la cojo yo, papá. Gracias. ¿Quieres que te sirva otro café? ¿Te preparo otra tostada? No hace falta. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo al mundo se arreglan las cosas? ¿Qué cosas quieres tú que se arreglen? Pues, pues qué sé yo, la economía, el país, el paro juvenil. Hay tantas cosas por arreglar. Ya. ¿Cómo lo de mi tutor? ¿A qué te refieres? Pues, ¿qué? ¿Por qué no vas tú a hablar con él? Tú eres médico. ¿Me puedes hacer un justificante de que el día del examen estaba enfermo? O sea que es mentira eso de que habían cambiado el examen, ¿no? Sí. Pero, por fa, papi, hazlo por mí. No. Eso no está bien. ¿Entonces prefieres que me suspendan? Es eso, ¿no? De verdad que poquita ayuda recibo en esta casa. Yo a veces pienso que no me queréis. No hables así, hija. ¿Por qué no me echas una mano, papi? Yo te prometo que no falta ningún examen más. Vale. Bien. Habaré con tu tutor. Gracias, papi. Bueno. Pero habla tú, ¿eh? Ella no. Que seas la última, pero... ¡La última! Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Yo se lo digo a Antonio. Ahora nos vemos. ¿Qué ocurre? Nada. Alicia Ocaña, la nueva inspectora, que está preocupada por su padre porque está muy deprimido. Quería hablar contigo. Le he dicho que vaya al centro de salud esta mañana. Perfecto. Bueno, a mí ya se me ha hecho tarde, ¿vale? Me voy a el vestido. Adiós. Adiós, papi. ¿Quieres un café? ¿Tú te has dado cuenta, no? No hay un solo día que me dé un beso. No se lo tengas en cuenta. Anda. Ya, claro. Como a ti sí que te los da. Y se sienta en tus rodillas y te da bracitos y te cuenta secretitos. Es la adolescencia. Simplemente eso. Estoy cansado de verlo en la consulta. No hay niña que no tenga problemas con su madre a la edad de Olga. ¿Te importaría no tratarme como una paciente tuya, eh? Cuéntame, ¿qué te estaba diciendo cuando yo he entrado? Quiere que hable con su tutor. Ah, pues me parece bien. Vamos luego. Yo creo que puedo sacar un hueco así a media mañana. Quiere que hable yo solo. ¿Y a ti te parece bien? Déjame hablar con su tutor. Venga, solo esta vez. Joder, Antonio, es que parece que no tiene madre. Parece que solo tiene padre. Tiene al margen de todo y tú se lo consientes. Se trata de tender puentes, Claudia. No de romperlos. Eres una mujer maravillosa. La quieres, la cuidas, te preocupas por ella. Pero eso ella ahora no lo ve. Tienes que trabajarte su cariño. Para que te vea como su madre. ¿Vale? Me voy. ¿Vale? 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 ¿Vale?